El nuevo pase llegó, y le daré la oportunidad a algunos de mis seguidores de conseguirlo si logran el Buya. Además de eso, le estaré dando diamantes por cada kill que se haga. En el caso que si lograba matarse todo el lobby, serían 5600 diamantes. Espero que alguno de ellos sea lo suficiente bueno para conseguirlo, o al menos que tenga la habilidad de proteger mis puntos. El primer seguidor que nos acompaña el día de hoy se llama Gabriel, y también se encuentra en Heroico, y está seguro de sí mismo que sí puede conseguir ese Buya. Si ese fuera el caso, logrará proteger mis puntos fácilmente. Así que veamos si lo que dice Gabriel es cierto o no. La partida de Gabriel es en Berenuas, y comienza la partida cayendo en pit. Al pasar un minuto ya había caído una tienda en la zona, donde Gabriel se encuentra con enemigos y comienza a dispararles. Gabriel no logra bajarse ninguno, así que cambia su posición y les dispara de nuevo. Como el enemigo no pensaba salir, Gabriel comienza a lanzarles de todo, y cuando estos cambian su posición por segunda vez, Gabriel le dispara de nuevo, pero esta vez logra llevarse a uno. Ya contento con lo que hizo, Gabriel decide marcharse de ahí, y además ya se estaba acercando a la zona. Y en unos cuantos pasos más adelante, un enemigo le comienza a disparar a Gabriel, obligándolo a que él tenga que cambiar de dirección. Pero a donde se dirigía también había otro enemigo y Gabriel es eliminado. Y aunque no consiguió el Buya, logró proteger mis puntos y por lo tanto se lleva sus diamantes. El siguiente participante se llama John Silas, y está casi nada de subir a maestro. John es un experto jugador en escuadra, pero dará la talla jugando solo de su dúo. Veamos si es John capaz de estar a la altura. John empieza su partida en Bimasaki, lutea a la casa en la que está y sale de ahí. Y mientras que subía a una colina, John es espaldeado y desmandado para el lobby, haciéndonos perder una gran cantidad de puntos, pero al menos no fue el primero en salir. Su héroe es el siguiente en la lista. Esperemos a que él sí pueda llevarse la victoria, o si es el contrario, no hará perder una gran cantidad de puntos. Y créanme cuando les digo que los puntos valen o no da el estar en eróico. Veamos si su héroe es el campeón que tanto estaba buscando. La partida de su héroe es en los Alpes, y él decide caer en plena zona azul. Él es muy cuidadoso al lutear por el lugar. Él lutea con mucha cautela y sigilo, pero eso no le sirvió de nada porque de todas formas lo vieron. Obligan a que su héroe tenga que curarse, y al ver a solo a uno, su héroe decide que no es un problema. Pero luego aparece el luteo y su héroe decide marcharse, y ya era demasiado tarde para hacerlo. Su héroe fue muy valiente a caer en la zona azul, pero se arriesgó demasiado y perdimos demasiado. Vamos con el siguiente y no es nada más ni nada menos que un ángel caído del cielo. Ángel es un argentino que lo intentará dar todo en esta partida, pero esperemos que no sea como casos anteriores y sí pueda proteger mis puntos. Le deseo toda la suerte del mundo a Ángel, porque de verdad la va a necesitar. Ángel decide caer en mil, y se despide de ahí en su lujoso auto, y llega precisamente a una parte donde le dispara a un enemigo. Este se protege con una pared glow, y Ángel inmediatamente trata de dañársela, y como era de esperarse, su compañero llega al rescate. Ángel trata de huir lo más rápido que puede, y también pone paredes hacia atrás para cubrirse, pero Ángel ni con todas las paredes del mundo, puede salvarse de lo que parece una muerte inminente. Al menos vivió lo suficiente para hacerme perder solo un punto. Ninguno de ellos lastimosamente pudo conseguir la victoria, así que espero que los siguientes sí sean capaces de conseguirla. Comenta qué es lo que le faltó a esos seguidores, y también si eres capaz de conseguir el Buya.